Muchas gracias señor presidente, compañeras, compañeros, hay que decir algo que es evidente pero que en ocasiones se olvida, las mujeres no somos un grupo, las mujeres no somos un sector, somos la mitad de la población, es evidente, hay que decirlo, estamos en todas partes, en todas las clases sociales, hay una pluralidad de mujeres en todos lados, sin embargo el hilo conductor que nos unifica es la desigualdad y la exclusión, bueno incluso en esta Cámara de la Paridad, la Junta de Coordinación Política que es el órgano de poder en esta instancia está conformada solamente por hombres, es evidente que la desigualdad sigue siendo una realidad en nuestro país y en el mundo, por eso el feminismo lo que se plantea es un cambio total de la vida, es una transformación estructural, una revolución de cómo ha sido la humanidad a lo largo de la historia, porque esa desigualdad cruza absolutamente todo, para disminuirla, hoy que estamos hablando de presupuesto, habría que decir que requerimos que desde antes, desde la planeación y luego desde el presupuesto y la verificación, hubiera un enfoque de género transversal que atraviese absolutamente todo, si no hacemos un presupuesto que esté precedido por la planeación, es insuficiente lo que estaremos haciendo, qué bueno que existe el anexo 13, es una conquista de las mujeres y ahí están señalizados lo que llamamos los aceleradores, algunos elementos sustanciales, lamentablemente y lo digo de verdad pesándome, en el presupuesto de egresos de la federación para el año que entra, 8 de cada 10 pesos no tienen enfoque de género, hay que decirlo, no es suficiente destinar recursos ni dinero, tiene que haber un enfoque transversal con enfoque de género, lo que debemos hacer y es la propuesta que presentamos, muchas mujeres, es que debemos ir a la construcción de un estado de bienestar cuidador, a una nueva dimensión de política social, no una política social más, políticas públicas que cuiden a todas aquellas personas que no puedan bastarse a sí mismas, los niños, los infantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los enfermos, pero también a un estado de bienestar cuidador que libere nuestro tiempo, el tiempo de las mujeres, tan valioso y tan escaso. Está bien que haya una política social de este gobierno que se propone apoyo y que está planteado en el presupuesto a niños y niñas de madres trabajadoras, es insuficiente, debería ir a más, pero no solo a madres trabajadoras, porque miles, millones de mujeres no son madres trabajadoras azalearadas porque están en casa cuidando y más con la pandemia, están miles de mujeres en ese terreno chicloso que les impide ir a su autonomía económica y tampoco hay que decir que las casas, los hogares tienen a los abuelos para cuidar, las mujeres y los abuelos no debemos convertirnos en el seguro social de la sociedad. Un estado de bienestar cuidador garantiza con recursos públicos la atención y los cuidados. avanzo y termino, estados y países que son estados de bienestar como Suecia, como Cuba, como Uruguay, garantizan estancias infantiles, guarderías y escuelas de tiempo completo con recursos públicos. Eso es a lo que tenemos que ir, a un estado de bienestar cuidador. Proponemos también que haya una encuesta de cuidados por el INEGI. Finalmente, vivimos una brutal y terrible crisis civilizatoria. Once mujeres asesinadas al día en promedio es inaceptable, duele e indigna. Por eso se requieren recursos para los refugios, para darles protección. Un estado de bienestar cuidador debe darles protección y se debe constituir una defensoría pública de las mujeres que les garantice justicia. abramos la puerta a una nueva sociedad. Esa es la propuesta que realizamos. Muchas gracias.